Y bueno amigos de Viva la Mañana, hoy tenemos el privilegio de poder platicar con Graciela María, quien es la creadora de esta exposición, que a mí de verdad me llamó muchísimo la atención por una historia de vida como trasfondo de estos cuadros, de estos nueve cuadros que representan una etapa muy crucial en tu vida. Graciela, muchas gracias por permitirnos conversar contigo y conocer tu caso. No, primero que nada gracias a ustedes, gracias a ti por el interés de venir a mi exposición y también gracias al Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes por darme el espacio. Y es acá donde todos ustedes pueden venir, visitar y conocer un poco más acerca de esta exhibición. Ahora, ¿esto relata una parte muy fuerte de tu vida? Sí, la verdad la exposición está inspirada en nueve semanas de mi vida, al momento que me dieron el diagnóstico de cáncer de piel, durante y después del tratamiento. Entonces, los nueve cuadros son casi como un mini documental del proceso y el autodescubrimiento que yo tuve en esas semanas. Ahora, ¿pintas desde mucho antes? La verdad, solo desde chiquita que agarraba la tempré y la acuarela, pero no era algo así que voy a decir, voy a hacer una exposición para nada. Ahora, este episodio a tus 25 años es muy fuerte. Sabemos que cáncer de por sí, la palabra en sí, nos afecta solo de escucharla y ya vivirlo, sufrirlo. Pues, tienes que ser muy guerrera, tienes que ser una persona muy echada para adelante para superar esta enfermedad. ¿Cómo lo viviste tú? Al principio fue como un shock, ¿verdad? Cuando la doctora me dijo que de hecho fue una doctora que me había dado clases de dermatología en la universidad, alguien conocía de muchísimo tiempo, así que fue la persona ideal para darme ese abrazo, animarme y todo. Todo pasa por algo y es lo primero que me dijo ella, Dios tiene un propósito para todo y yo dije, no, sí, o sea, tengo que hacer algo positivo de esto porque mucha gente lo vive ahora más que todo, mucha gente joven por el ambiente en el que vivimos, pero está muy relacionado con los rayos del sol. El sol, el fumar, o sea, hay un montón, el ambiente, la contaminación, es algo que realmente no debería de pasar en gente joven, pero por el hecho que vivimos en un país tropical, mucha gente se asolea por su trabajo, no tienen para costear un protector solar y es por eso que la exposición también, los fondos, el 50% va directamente al Fondo de Proyección Social de la Asociación Dermatológica de El Salvador. Porque hay un montón de pacientes que yo vi, que yo conozco, que no pueden pagar un bloqueador para andar todos los días en su trabajo, que se asolean de sol a sol, o sea, no se puede. Es increíble como a través del arte sí mandamos mensajes muy claros, tú lo estás haciendo, tú estás haciendo un llamado a que seamos conscientes, ¿verdad?, de la situación que vivimos, cómo nos exponemos hoy en día y que también hay personas que necesitan apoyo en este sentido, apoyo en sus tratamientos. ¿Cuánto tiempo estuviste en tratamiento? Fueron dos semanas porque me sacaron, fue súper rápido porque la primera biopsia como salió que era una lesión maligna, ya a la siguiente semana, aunque estaba muy inflamada, igual me volvieron a operar para quitar todo lo que quedaba de la lesión. Fueron, contame un poquito cómo fuiste desarrollando los cuadros porque tengo entendido, la mayoría de los pintores dicen, bueno, sí, este fue el primero, después fui con este, trabajando este y así terminé la serie. Pero en tu caso lo fuiste haciendo al mismo tiempo, empecé casi todos al mismo tiempo, pero los iba cambiando casi todos parejitos para ir creando una secuencia de color, una secuencia de la historia. ¿Qué representa cada uno de estos cuadros? Porque tienen su título y todo y en ellos está inmerso sentimientos, emociones, frustraciones, sueños. Definitivamente, yo creo que cada uno lleva un poquito de todo eso, un poquito de frustración, un poquito de sueños, un poquito de alegría, un poquito de tristeza, es un mix. Cada cuadro que es lo que se refleja en los colores, pero al final lo que prevalece, al final de la exposición, es la etapa, es una nueva etapa, es un nuevo comienzo. O sea, en la vida no hay finales, solo hay comienzos nuevos, todo depende de la actitud de uno y de la perspectiva que uno tenga. Graciela, me llama mucho la atención el cuadro ocho, me encanta la gran variedad de colores, yo soy muy colorida, se nota, y me fascina esa combinación de colores y vemos capa tras capa en este cuadro y está denominado El Guerrero. Y por ahí dicen que en toda selección, en toda secuencia de pinturas, cada autor plasma siempre un retrato, o sea, siempre, aunque hayan abstractos, pero siempre vas a encontrar ahí el retrato del autor. ¿Aquí está el tuyo? Sí, definitivamente, de una manera súper abstracta. Quise representar con un montón de colores y así como una forma bastante desestructurada quién yo soy ahora, ¿verdad? Por eso se llama El Guerrero, porque a través del proceso siento que me he vuelto una persona más fuerte, pero también tiene una historia de cómo pasó el autorretrato a ser un guerrero, que es lo que se puede observar en la parte de atrás. Ok, y eso es lo que quiero que precisamente hagamos en este momento, dale la vueltecita para que podamos ver, porque todo inicia a través, y vamos a ver si la cámara puede captar a través de un rostro. Sí, en un rostro que estaba tratando de plasmarme yo, así como una persona normal, en ese tiempo yo andaba rubia y después decidí cambiar completamente todo eso y dar otra imagen, porque igual el mensaje es que la gente vea más allá de lo que es obvio. Muy bonita, muy bonita tu intención. ¿La exposición está abierta para que la puedan venir a ver? Sí, está de martes a viernes de 9 de la mañana a 4 p.m. hasta el 16 de junio. La exposición abre el 28, entonces hace el 16 en mi espacio acá. Bueno, aprovechenlo entonces, te felicito, te agradezco que nos hayas recibido, que hayas compartido con nosotros tu testimonio de vida y también la parte artística. Y los invitamos a que ustedes puedan venir a ver esta exposición. Esto ha sido Martes de Museo.